Ahí vemos al bólido, naranja o blanco Pues miren, divagando a través del tiempo Hoy me topé con esta piecita, un taje web profesional Vean que bonita carátula, jaspeada, profesional 200 metros, diver Así es la carátula, esa degradación Cristal zafiro, calendario al 3, bisel giratorio Caja de acero de 41 milímetros con aplicaciones en chapa de oro, corona roscable Aquí lo peculiar y lo bonito de esta pieza es de que su correa es totalmente auténtica y original Correspondiente al modelo, muy pocas veces salieron este tipo de modelos Ahí vemos Tag Heuer Totalmente auténtica y original, así son las correas Tag Vintage Ahí está su referencia de tapa 955-7060 Es 955-706 G de gato diagonal 2 Es cuarzo y pues la verdad es que está muy padre Ahorita te muestro la máquina de volada Tag Heuer profesional Pues mira, ese es el movimiento que debe de llevar Ya sabes que divagando a través del tiempo Siempre le gusta ver los movimientos de relojes Es una máquina ETA, circuito azul dorado Y así es un reloj cuarzo, 41 milímetros, profesional 200 metros De verdad, algo excepcional de pieza Dale like, comparte, suscríbete Un Tag Heuer profesional, referencia 955-76 G-2 Chulada papá Un videíto diferente al ordinario ¡Gracias! 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 Gracias.